¡Aplausos deludia! ¡Aplausos con a ti! ¡Aplausos el horror! ¡Aplausos el corazón! ¡Aplausos el emoción! ¡Aplausos y aplausos! ¡Aplausos el corazón! ¡No te oyes! ¡Evá! ¡Aplausos el corazón! ¡Viva, viva, viva! ¡Aplausos el opción! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Aplausos el corazón! ¡Viva, viva, viva, trieste el desastre! ¡Emp gerade sobra la vidna, la destina, la señora de la esquina! Los colamos, los racheados, de donde está bien Me está haciendo mucho y yo, dime cómo le hago Si me hiciera mucho gusto La canción es de un aplauso, ¡cuál es el honor! La canción es de un aplauso, ¡cuál es el honor! La canción es de un aplauso, ¡cuál es el honor! La canción es de un aplauso y para la que ahora está creciendo y se saca esta canción Aplausos para ti, aplausos de tu día Aplausos para ti, aplausos de tu honor Aplausos y trajes de emoción Aplausos y aplausos de tu amor ¡¿Cuál es el amor?! y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!